el rx representa nuestro uno de los vehículos más emblemáticos que tenemos de hecho en españa muchos casos para el cliente el rx es igual que lexus y lexus es igual que rx cambia el exterior cambia el interior cambia la capacidad del maletero cambia los motores las plataformas la multimedia es decir es más fácil decir que es completamente nuevo nueva tecnología híbrida enchufable con 300 nuevos caballos yo creo que es un diferencial en cuanto al comportamiento al final con unos consumos homologados de 1,2 yo creo que el confort de marcha siempre ha sido uno de los elementos fundamentales toda la tecnología que llevamos a bordo a nivel de seguridad incluyendo sistemas pues como el nuevo sistema proactive system que permite e incluso sin tener que el regulador de velocidad fijo es decir que no tengas que ir a una velocidad constante que pueda protegerte pueda pararte de reconocer el vehículo delantero de tal forma que estamos hablando de un nivel 3 casi de automatismo en el vehículo la sostenibilidad es un elemento fundamental para para la marca y de hecho estamos trabajando en un perímetro de sostenibilidad pieza pieza y este coche ha sido uno de los de los vehículos realizados bajo este prisma nosotros nos hemos fijado un plan de ventas de 500 unidades para el año que viene y antes de que llegue la primera unidad es decir que el cliente pueda verlo físicamente pueda probarlo ya tenemos 200 pedidos materializados en el lexus con lo cual estamos encantados está yendo muy muy bien la verdad apostamos por la multitecnología de tal forma que que tendremos vehículos disponibles pues tanto en híbridos y los enchufables en en eléctricos y será el cliente el que elija en función del tipo de coche en función del uso que haga el cual es la mejor tecnología para para él hemos multiplicado por 9 en la cartera de clientes en el año 2022 y esto lo que nos indica es que lexus está mucho más en la mente de los de los clientes españoles y yo diría que estamos en un muy buen momento de marzo